Hola a todos, hoy voy a mostrar cómo preparar carnada para pescar pejerrey y carnada salada. Yo uso esta carnada para pescar, uso carnada mojara salada y uso filé de pejerrey. Ahora voy a mostrar cómo preparo las dos cosas. Esta mojara salada, esto cuando compras carnada viva y bueno, no usaste todo para no tirar, se puede preparar también carnada salada. Se pones así en una servilleta, en una servilleta, mejor si no toca una u otra, a mí ya está casi seca, seca por eso. Bueno, ya puede tocar, pero primera vez pones más separado digamos sobre servilleta, dos, tres, cuatro servilletas. Y empiezas a salar con sal y también con azúcar, estas dos cosas, sal y azúcar, casi lo mismo de sal y de azúcar. Y dejas sobre servilleta por ahí un día. Cambio servilleta también, un par de horas sale mucho líquido cuando está salando y cambio servilleta. Después ya de dos cambios servilleta, o tres cambios de servilleta, viste, cuando ya no queda nada acá líquido. Dejo también sobre servilleta y empiezo a secar, secar con temperatura común, ahí se ve que tenemos sal. Con temperatura común, en un departamento adentro, seco un poco esto, más o menos un día voy a secar. Puedes sacar servilleta, si no hay que mover un poco, para que no se pegue una con otra, para que seca bien. Después cuando ya seco, cuando ya tienes secada, voy a mostrar más como guardo, para después tener siempre para ir a pescar. Y ahora, sobre como preparo filé, tenemos un pejerei, mira, ya, y tengo que sacar dos filé, de este pejerei. Vamos a filetear así por, por el medio. Opa, perdón. Ahí está uno. Y ahora voy a sacar, solo costilla esta, para tener otra. Por eso esto, también. Un poquito paso con cuchillo, con todo así. Con cuidado, para no, no cortar los, ni dedos, ni manos. Entonces, con un cuidado común, digamos, ¿no? Cortamos, y ahí tengo, dos filé. Acá hay una cosa importante, que este filé tiene que ser finito. Así, si es un pejerei muy grande, hay que sacar parte de carne, para quedar más o menos, cuatro o cinco milímetros, medio centímetro. Y nada más. Si es muy grueso, hay que sacarlo. Sacarlo no del lado de, digamos, de piel, piel, dejamos, sacamos parte de carne. Para que filé, más finito queda, ¿no? Así, tuc, 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 y sacamos. Yo tengo normal, por eso no voy a sacar nada. Ahora voy a preparar esto filé. También, olvidé mostrar, que mira, que color, que tiene muy natural, ¿viste? Está brillante y todo, esto es mojada, salada. Con esto, si salas así, tiene todo, todo, como, mira, que brilla. Esto también muy importante. Ahora, con filé, agarramos un plato, agarramos servilleta, dos, tres, cuatro, no importa, ponemos más servilletas. Yo agarro, por ejemplo, cuatro servilletas. Pongo por acá, ¿no? Pongo filé. Con piel, para abajo. Y empiezo a salar. Salar más o menos, con sal, pero así, mira. A ver, creo que se ve bien. No muchísimo, porque es filé fino, pero para que puede tener sal. Con sal basta. Y ahora, azúcar. Tenemos que agarrar azúcar, y con azúcar. Pasar casi la misma cantidad de azúcar que pasamos de sal. Mira. Y con esto, o con esto, tengo que dejar también, como explicaba sobre mojarra. Más o menos. Más o menos, más o menos, para, voy a tener así. Para que, larga el líquido, más o menos, diez horas. Voy a salar. Cambiando, si mucho líquido, voy a cambiar servilletas. Voy a dejar diez horas para salar. Después de esto, empiezo a secar, como mojarra. Secar un poco, no para que quede re duro. Cuando seca, muestro cómo va a tener que estar y qué hacemos después. Ahora, a dejar, no sé. Por ahí, diez horas, toda la noche, en un ambiente normal, en cocina. Dejamos, no en sol, ni en mucho calor, ni nada. Un ambiente normal, temperatura normal de ambiente hacemos. Me olvidé decir que, hasta que todavía está, voy a salar. Que todavía no está seca, no largo líquido, ni nada. Esto, voy a meter en heladera, abajo, en un instante más abajo posible. Pero en heladera, no voy a dejar así, para que. Cuando ya, esta carne de este filé, más durito, y ya largo todo líquido. Ahí, cuando empiezo a secar, ahí si saco para una temperatura común de ambiente. Y seco ahí, como ahora está mojarita. Pero, por ahora, por ahora, esto, recién, recién. Puse sal y puse azúcar, voy a meter en heladera. Bien, ya pasó toda la noche en heladera, y ya está salada el filé. Mira, viste que, ya está todo mojado acá. Por eso, voy a limpiar bien con servilleta. Ahí. Y voy a poner a secar. Mira, como se ve, tiene muy buen calor, olor natural. Está perfecto. Ahora, secar. Es lo mismo, como, por ejemplo, y mojar. Ya se puede escuchar, por sonido, que está un poquito seca. Entonces, solo, todo el día va a estar así. Y ya, a la noche, va a estar lista. Ya vamos a guardar, para tenerlo como carnada. Ahora, lo mismo, vamos a cambiar de bujar. Y poner a secar, en ambiente, con una temperatura común. Esto, filé. De pejerrey. Bien. Pasó un día entero, y estaba también... Ya está seco, mi filé. Estaba así, con colegado. Pero, con temperatura ambiente, ¿no? No está duro. Mira. No está durito, pero está ya medio seco. Más o menos, a mitad. Entonces, ¿cómo cortamos ahora? Cortamos de pedazos muy finos. De este tamaño, más o menos, ¿no? Ahí. A este tamaño. Tiene que ser chiquito. Entonces, corto esto, y voy a guardar. Después, con polienta, con polienta. Ahora. Digamos, en freezer, de mi heladera. Y cuando voy a pescar, agarro cuanto quiero, y pesco. Si no, todo queda en freezer, y puedo tener meses ahí. Mira. Ahora, para guardar, es así, con polenta. Con polenta. Con polenta. Y después, meto en freezer. Lo mismo, lo mismo. Voy a hacer con carnada, que también ya está, escucha. Ya está sequita. Que también voy a guardar con polenta. Y tengo para pescar. Esto que quería explicar. Esto que quería explicar. Como se prepara al filie. Por lo menos, como yo preparo esta filie. Para pescar pejerrey. Es así. Bueno. Chao. Y hasta el próximo video. Y hasta el próximo video.